Marte es el regente del día En otros casos no se descartan algunos gastos imprevistos O algunos problemas jurídicos, problemas de corte Por deudas consentidas, atrasadas y respaldadas por documentos garantes de sus propiedades La sugerencia de Neptuno es protegerse En el caso de los independientes, productores o comerciantes Marte les hace una sugerencia Estar más pendientes del tema económico y de las inversiones Lamentablemente el mundo comercial conlleva trampas Engaños y ofertas que no son reales En el amor ahí persisten las rupturas Especialmente en las relaciones jóvenes Es decir, en relaciones que se cristalizaron a finales del año anterior Así me lo confirma Venus Entrando en la casa de Arias Igualmente, en lo afectivo Las relaciones con ciertas amistades y familiares Que andaban un poco deterioradas Tienden a mejorar En muchos casos, algunos sentirán que las parejas No les responden No se pongan tristes Sean fieles a sus sentimientos Y luchen por sus sueños Veamos cuál es el mensaje para hoy Martes 15 de febrero Aries Luego de haber revisado Y haber nivelado Los biorritmos La economía para alguno de estos nativos Regidos por Marte Va muy bien Así que aborren Sean generosos con los seres que aman Y no dilapiden el dinero En el amor La energía vital a nivel sentimental Será alta Gracias al tránsito de Venus Hacia la casa zodiacal de Júpiter A nivel de la salud La gran mayoría debe de cambiar Esos hábitos alimenticios Consumiendo menos carbohidratos Y realizando mucho ejercicio Y abandonando la comida chatarra Tauro Neptuno retrógrado Me dice a mí como astrólogo Que algunos de estos nativos Estarían a punto de independizarse Sin embargo Aunque no es el momento Si insisten Deben de tratar de evitar hacer Negocios con nativos del elemento fuego Aries Leo o con Sagitario Otro punto Que deben de analizar Es que las finanzas Están todavía un poco débiles En el amor La mayoría tiene mucho amor Para dar Pero el orgullo No les permite aflorar sus sentimientos Así que van a tener Que lanzarse al agua O retirarse Géminis La situación financiera De alguno de estos nativos Que están regidos por Mercurio Tiende a estabilizarse El problema es que si siguen derrochando En aquellas cosas innecesarias Con las que se encaprichan Pues la bonanza Les va a durar muy poco Saturno Les sugiere Ser más prudentes Con el dinero En el amor Olvídense de esas preocupaciones Que tienen con referencia A los reclamos De la pareja Simplemente Si los acusan De infieles Exijan pruebas Si son inocentes Y sigan adelante Con su vida Cáncer Todo va bien Para la mayoría De estos nativos Regidos por la luna Pero en materia laboral No se puede confiar Porque el éxito Atrae la envidia Y en el caso De los que trabajan De una manera independiente Pequeños negocios Muchos serán atacados Por esa competencia desleal En el amor Se deben ser No siempre tienen ustedes la razón Y si persisten en actuar Con esa irracibilidad Pues todo lo que lograrían Sería alejar aún más a la pareja A nivel de la salud Deben de tener en cuenta Que no todas las enfermedades Son de origen natural Leo Hay una cuadratura En el día de hoy Entre Marte y Neptuno De 47 grados Me dice a mí Que algunos de estos nativos Que están regidos Por el astro sol Pudieran resultar Enfrascados En discusiones Que no los llevarían A ninguna parte Y si no las tratan De evitar Pudiera conducirlos A perder No solo la energía vital Sino también El mismo trabajo Tengan cuidado Revisen los biorritmos Y traten de protegerse En el amor Las amenazas de abandono Por parte de la pareja Los pudiera llevar A perder el control Venus en una elogación Le sugiere Dialocar en armonía Sin guantes puestos Virgo Según Mercurio Que es el regente Del signo Económicamente La mayoría de estos nativos Deben de tener mucho cuidado Porque no es buen momento Para cambiar algunas cosas Por ejemplo Autos Casas Muebles Etcétera Etcétera El amor A diferencia con la pareja Siempre se puede solucionar Sin gritos Sin agresiones Entiendan Que una característica Que manejan Es ser tercos Y caprichosos Pero deben de ceder A nivel de la salud La ingesta De la comida chatarra En la que los está perjudicando Libra Según esa posición De Mercurio Para alguno De estos nativos Que están regidos Por Venus El momento No es muy propicio Para ensayar O hacer cambios O para dejarse De ilusionar Con nuevas ofertas Que les darán Algún respiro En cuanto a horario Pero no frente A lo que es la economía Hay que mirar Las conveniencias Y preocuparse Por nivelar Los biorritmos Para que todo Pueda marchar bien En el amor Reclamar por celos Sin tener las pruebas En la mano Significa Agravar la situación Scorpio Hay una inconformidad Laboral En una gran mayoría De estos nativos Que están regidos Por Marte Y por Plutón Es muy alta Pero la situación Debe ser analizada Fríamente No se trata De cambiar De empresa O fábrica No O de hacer negocios Turbios O recorrer A préstamos Lo ideal Es revisar El estado De los biorritmos Para que Encuentren La raíz De los problemas En el amor Venus Entra en la casa De Tauro Y esto Debe llevarnos A una reflexión Sobre la falta De lo que Realmente Se necesita En el hogar Sagitario Por la influencia De Urano Algunos de estos Nativos Que están regidos Por Júpiter Hoy se le presentarán Problemas Ahí en el trabajo Cumplan con lo suyo Y procuren Estar relajados Y tranquilos Esos enfrentamientos Que los están afectando No tienen importancia Preocúpense Mejor Por la economía En el amor Hoy pudieran conocer El rostro De esa persona Tóxica Que los está afectando En la relación Si gustan Háganme una llamada Porque inclusive Debo de decirles Que la infidelidad En algunos casos De hombres Y mujeres Pudiera ser Inducida por otros Capricornio En el caso De los profesionales Nativos De este signo Regidos por Saturno La conducta laboral En los últimos días Ha generado comentarios Sobre la falta De ética Y de responsabilidad De acuerdo A lo que es El tránsito De Neptuno Esto resulta Muy peligroso Para el futuro Laboral Y económico Ya en lo que es El amor Los que estén Separados Gracias A Venus Hoy pudieran Tener la oportunidad De reivindicarse Con la pareja Háganlo Pero con argumentos Sólidos Y en buenos términos Cualquier inquietud Si gustan Pueden hacerme Una llamada Acuario Gracias A ese ingreso Del sol En la casa De Marte Estos nativos Que están Régidos por Urano Hoy Se pudieran sentir Muy fuertes Y con mucha Energía vital Esto deben De aprovecharlo Algunos Para ir adelantando En el trabajo Ponerse al día En sus obligaciones Y pues trazar Nuevas estrategias Que puedan mejorar La economía Ya en lo que es El amor Con el acompañamiento De Venus El día será propicio Para compartirlo Con la pareja Y para darle Ese amor Que tanto Les reclaman Algunas parejas Pisis Es posible Que hoy Teniendo en cuenta Pues la posición De Plutón Algunos De estos nativos Régidos por Neptuno Se vean como Enfrentados A un nuevo Reto laboral Lamentablemente Los biorritmos Están alterados Se perderían Esas opciones Así que El problema Deben de solucionarlo Porque la economía Sigue en descenso En el amor Muchos son los Que exigen Demasiado A la pareja Cuando ellos Deben de hacerlo Porque manejan Una actitud Robotizada E indiferente Mis amigos Mis bellas Seguidoras Este ha sido El mensaje De los astros Que escribí Lo grabé Y lo he presentado En las redes Para compartirlo Con todos Mis fieles Seguidores Y seguidoras Ha llegado Al final Mi programa Me despido No les digo Adiós Simplemente Hasta mañana Adiós Gracias.